Las elecciones primarias en Houston, Texas, de este 6 de marzo serán recordadas por la gran cantidad de candidatos hispanos que aspiran a seguir en la carrera para la segunda ronda. El Partido Demócrata está a la alza en la ciudad entre la comunidad hispana y muchos de sus candidatos compiten por un puesto de elección popular por primera vez en su vida. Es la primera experiencia mía, soy abogado, ha sido abogado por 34 años y es la primera carrera política que hago, correcto. Roger García compite contra Adrián García por el precinto 2, que es el que tiene mayor presencia de hispanos. Siete de cada diez residentes de ese lugar del sur y este de Houston son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Ya es tiempo, es un político profesional y nunca he hecho nada por la comunidad y verdaderamente hizo mucho daño para la comunidad inmigrante cuando él era chérife. Él fue el primer candidato, el primer político que trajo el ICE a la cárcel. Adrián García, por su parte, detalla que su paso como alguacil del condado de Harris es precisamente lo que lo avala para tomar ahora las riendas del distrito que más presencia tiene de hispanos. Mira, tenemos varias cifras que para mí son un punto por cual la razón de esta campaña es importante. Tenemos las ganancias por familia más bajas en todo el condado. Tenemos menos dueños de viviendas de todo el condado en el distrito 2. Tenemos menos jóvenes recibiéndose de la escuela y tenemos cifras altas. Tenemos las más cantidades de personas y niños que no tienen segurança en todo el estado aquí en el distrito 2. Y tenemos los más altos índices de cáncer en todo el estado viviendo aquí en el distrito 2. La juventud también avanza en estas elecciones, ya que la veterana congresista estatal Silvia García de Houston enfrenta la oposición de dos jóvenes precandidatos de su partido, Héctor Morales y Roel García del Partido Demócrata. Decidí después de tantos años de tener una persona en el Congreso de Estados Unidos, 26 años, que no tuvo competencia del Partido Demócrata, decidí que los intereses de la comunidad hispana, latinoamericana, no estaban siendo representados en el Congreso de Estados Unidos. Estamos hablando de reformas inmigratorias, estamos hablando de oportunidades educacionales para nuestros estudiantes y también la reforma de salud. Decidí que después de tanto tiempo de yo haber sido una parte del sistema demócrata de Estados Unidos, dije, ¿por qué es que solo quieren que vote yo? ¿Por qué no quieren que haga algo en política? Entonces, esta última elección, después de 2016, decidí que era tiempo de hacer el cambio que yo quería ver en la comunidad. Informó Paramundo Hispánico desde Houston, David Dorantes.